Maquillaje rejuvenecedor. Quizás tengas 20 y pico, 40 y pico o 60 plus. No quieres avejentarte innecesariamente con el maquillaje que estás usando. Sobre todo porque tú tienes el poder de deslumbrar a cualquier edad. ¿Te acuerdas cuando chiquito yo me metía siempre en tus maquillajes? Sí, recuerdo. Muy bien. Y me encantaba verte maquillándote y definitivamente aprendí dos o tres cositas. Pero quiero que hoy nos hagamos el mismo estilo de maquillaje. ¿Qué tú crees? Ok, vamos. ¿Y cómo describirías el maquillaje que nos vamos a hacer? Pues mira, diría que es uno básico y práctico para el diario. Es el que uso casi todos los días. Claro está. Vamos a hacernos el maquillaje pero cada una usando las tonalidades que más nos favorecen. Aquí verás muchísimos de los tips que he aprendido de ella. Y dos o tres más que he aprendido de ti también. Y recientemente Mami y yo tuvimos la oportunidad de realizar una campaña muy linda celebrando el poder de ser mujer con Avon. Y en ese video nos maquillamos nosotras mismas. Así mismo es. Evita las bases mate y sobrecargarte mucho de polvo. Sí, y el tono de la base también es clave. Ni muy claro ni muy oscuro y del subtono correcto. Mami usa tonos en la gama de los fríos mientras que yo uso tonos más cálidos. Y las bases con formulaciones hidratantes siempre son una buena opción. Pero si es mate o de cobertura más pesada, un iluminador líquido o en crema ayuda a que tu piel se vea radiante y viva. A mí me gusta usar productos en crema porque así tienes un glow natural. Sí, yo recuerdo que tú usabas el lipstick. Muchas veces usabas el lipstick como blush. Sí, sí, es verdad. Y además complementas los colores. El corrector necesario para disimular ojeras y la oscuridad que a veces se nos ve debajo de los ojos. Mami, ¿tú siempre usas corrector? Sí, sí, sí. Definitivamente hay unas cuantas pequitas que hay que tapar. Un secreto para que quede mejor es aplicar primero una buena crema de ojos para lograr una aplicación más suave. Y usar poca cantidad de ese corrector. Solo poner lo necesario. Así mismo. Si luego tienes que añadir más, pues te añades un poquito. Pero definitivamente menos es más. Usar fórmulas en crema o líquidas. Otra de sus claves. Este stick o barra en crema es espectacular porque por un lado tiene el rubor y por el otro tiene el iluminador. Es el Glow Balm Duo. Así puedes darle luz a zonas específicas de tu rostro. Mami, uso un tono un poco más subido y una formulación líquida tipo Cushion de FMG. Puedes aplicar el rubor primero, lo difuminas bien y luego el iluminador en la parte alta de las mejillas. Esto ayuda a que se vea mucho más natural. Y el blush o el rubor también debe de concentrarse en las manzanitas. Eso también, mami, lo aprendí de ti. Mami, no debes usar blush debajo del pómulo porque se va a ver caído. Y lo que queremos es lograr que este maquillaje nos levante todo. Ahora sí, es bueno usar un bronzer o un tono más marrón para definir ciertas partes del rostro. Y mami, a ti te encanta usar el bronzer de una manera muy particular. En el cuello, porque hay veces que tengo esto más blanco que la cara. Y también para moldear el contorno de la cara. Sí, ayuda a definir un poco más la quijada. Puedes aplicar el bronzer en forma de tres invertido. Así defines los pómulos, minimizas la frente un poco y le das definición a la quijada. Y el truquito de mami no solamente ayuda con lo que ella dice, sino también a disimular la papada. No que tú tengas papada, mami. Tú no tienes. Bueno, ¿tienes esa dicha? Me la disimulo. Bueno, y las formulaciones líquidas o en crema de otros cosméticos como las sombras también pueden hacer que el maquillaje de ojos se vea más suave y con ese globo especial. Ya mismo te enseño una que es espectacular para los párpados. Y volviendo al tema del polvo, que puede ser tu mejor amiga. Pero también puede ser tu peor enemiga si tienes demasiado porque te va a acentuar más las arrugas. Así que por eso yo veo que tú solamente aplicas una pequeña cantidad y presionando suavemente sobre la piel. Y la clave está usar el polvo solamente en áreas donde quieras suavizar un poco la textura de la piel o para suavizar el brillo en zonas específicas. Tú siempre lo aplicas en unas áreas muy particulares. Sí, básicamente como té. En la zona T. En la zona T. En la barbilla, la nariz. Y creo que aparte de la motita, es bueno utilizar una brocha grande para así eliminar el exceso de polvo. Las cejas, sin lugar a dudas, son el marco del rostro y rellenarlas de forma natural es clave. Y mami, ¿tú sabes de eso? Sí, yo no las tenía así tan finitas, pero con el tiempo uno va perdiendo vellos. Yo recuerdo que las tenías más anchitas, pero también es que tú te las sacabas. Bueno, sí, pero aparte de eso, yo nunca me las pinté. Ahora, hace unos añitos para acá, es que vengo a pintármelas. Bueno, yo recuerdo una época en los noventas donde yo me las saqué que lo que tenía era un hilito, no tenía casi cejas y me las he podido dejar crecer. ¿Sabías el día que te las afeitaste? De chiquititas, cuando estabas en la escuela. No me acuerdo de eso. Sí. ¿Yo? Sí, tú. Entonces, te las tuve yo que pintar a ti. Sí. Lo reprimiste. Sí, porque no me imagino sin cejas. Sí. Para lograr un efecto más natural, tanto mami como yo, ¿qué hacemos? Pues trazamos unos pequeños vellos con el lápiz de cejas, sin hacer una línea marcada, porque tampoco quieres que las cejas se vean como si hubieses agarrado un marcador y te lo hubieses pintado. Sí, sí. Un color también un poco más claro que tu tono natural de cabello, también te puede favorecer y ayuda a que no se te endurezcan las facciones. Eso, correcto. Este lápiz de BDL, Eye Fine, es excelente porque tiene una punta que ayuda a que tengas más precisión, mejor precisión. Además, tiene una textura que difumina muy bien y luce súper natural. El maquillaje de los ojos es sencillo, como se lo hace mami, pero definitivamente lo que haces, hace una gran diferencia. Bueno, yo veo que lo primero que tú siempre has hecho es aplicarte una sombra en el párpado móvil en un tono neutral. Sí. Me gusta porque así como que emparejas el marco del ojo. En tu caso, usas un tono hueso, mientras que a mí me gusta usar un tono más champán, que además va un poco mejor con mi tono de piel, porque si me pudiera poner una sombra muy blanca, no va conmigo. A veces uso esta otra sombra, pero líquida, para un efecto satinado súper delicado en el párpado móvil. Es el Glimmer Shadow de FMG. Luego veo que aplicas un tono un poco más oscuro. Sí, correcto. Lo uso en la cuenca del ojo. Sí, porque de esa manera puedes crear la ilusión de un ojo más abierto. Más abierto. Y con un delineador de ojos, o sea, definitivamente ahí rasgamos el ojo para que se vea como más gatubesco. Sí. Y tú utilizas un delineador negro. Correcto, sí. Pero no solamente usas el delineador. No, también uso sombra, sombra oscura, y lo difumino para que se vea más natural. Y yo le hice un rabito un poquito más largo, ¿verdad? Sí, para hacer este look un poquito más dramático. Yo metí la cuchara dos o tres veces hoy con mami. Y el propósito de ese delineado oscuro en la parte de arriba del ojo es que no solo se vea más rasgado, sino también crea la ilusión de una línea de pestañas más abundante. Entonces, el rímel es el toque final para que el ojo se vea más dramático y expresivo. Sí, y yo siempre uso para la parte de abajo un rímel a prueba de agua. Entonces, el de arriba es regular, cosa de que salga más fácilmente y no pierdas pestañas. ¿Y por qué a prueba de agua baja? Ah, porque entonces a veces uno se pone unas marquitas aquí negras y es que se corre el maquillaje. Y sobre todo en climas como el de Puerto Rico, con el calor que hace. Sí, el sudor y todo. No, no. Y si quieres un poco de drama, yo sé, mami, que tú eres de las que prefieres no usar pestañas. Tienes unas pestañas muy bonitas, pero definitivamente unas pestañitas postizas añaden drama. Sí, eso es verdad. Y quizás no para todos los días, pero mira la diferencia que pueden hacer. Y yo conozco a dos o tres que no salen de sus casas sin las pestañas puestas. No es secreto que mami y yo tenemos una amplia sonrisa, una boca grande, y por eso los labios tienen que estar bien definidos, ¿verdad? Delinear con un lápiz similar al tono de tus labios ayudará por muchas razones. No solo a que se defina más el labio, sino también a que no se te corra el labial y que te dure muchísimo más. Luego puedes aplicar un tono nude satinado. Puede tirar más a marrón o a rosado dependiendo del tono que más te favorezca. A ti te quedan muy bien los tonos rosados. A mí me quedan bien también, pero yo prefiero los que son más orange, o sea, más color naranja. Me parece que me quedan mejor. Y por supuesto, el cuidado de la piel. Es clave para tener el mejor canvas para aplicar maquillaje. Así que bien importante tener una rutina de cuidado de la piel consistente y efectiva. La línea de Isanox nos ha ayudado muchísimo a mantener nuestras pieles en óptimas condiciones. Y no es la cantidad, es la constancia. Es todos los días. Así mismo. Mami, ese maquillaje te quedó de show otra vez porque siempre le queda bonito. Bueno, gracias, gracias. ¿Cuánto tiempo te tardas normalmente en hacerte este maquillaje? Como 15 minutos más o menos. 15 minutos nada más. O sea, es un maquillaje sencillo, claro. Las pestañas no son sencillas. No, eso no. No, no. Bien rara vez. Solamente para vocaciones especiales. Bueno, te estoy dejando el listado de todos los productos que usamos en el encasillado por si te interesa alguno. Los consigues en shopavonpr.com o a través de tu representante de Avon. Recuerda que siempre tienes el poder para deslumbrar a cualquier edad. Y esperamos que estos tips te ayuden a subirte lo lindo. Ahora que me acuerdo, no fuiste tú la que te afeitaste las cejas, fui yo. ¡Lo sabía! Estaba en kinder. Y decías, mami, pero es que yo no me acuerdo. Yo me hubiese acordado de una cosa así. Sí, que yo recuerdo que antes las personas se las afeitaban a veces. ¿Y tú te las afeitas antes? Sí. ¿Cuántos años tenías? Estaba en kinder, pues, qué sé yo, una beba. ¡Bendito! Sí. Entonces, mami, tenía que pintármela todas las mañanas. Tú fuiste la que lo reprimiste. Sí, yo creo que sí. Perdóname. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias una vez más por haber sacado este ratito para convertir aquí con nosotras. Y nos despedimos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Bye!